Es así que policiales, esa bonita entrada, la moda nueva, hoy en el caramelo, 2020 en marzo, la tarde salazo, fuéstemos de los aplausos, la moda moda, como siempre, nuestra reina, José Luis González Toleras, hasta todos nuestros coños, hasta el audio, de San Diego Romerito, vamos dando vueltas, sí, y seguimos, seguimos el trato, es tan bonito, es tan bonito espectáculo, es así como se vive, hoy en el caramelo, 2024, la presencia, la motivación, la moda muera, ¿Dónde están esos aplausos? Quiero dar esos aplausos a ese bonito público, es así como recibimos, vueltas, vueltas, los aplausos, que muera nueva, 2024, vamos, bailamos, 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 Esa buena noche, publicidades, platillos, llegó la machincoepa, Santa María por allá, es la noche del remate, la moda nueva, San Juan de San Oso, para el mundo, ¡Bienes bonito! ¡Bienes bonito! ¡Sale! ¡Mira cómo vas! ¡Bailamos, bailamos, 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 bailamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bienes burros! ¡Eh, eh, 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 Esta noche, oíme música Eh, 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 eh ¿Quieres lindo? Llegó la luna Esta noche, monstra Con los seres Cuidamos, 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 cuidamos Hoy se va a hacer un tremendo fallito Esta noche no dormire, con greras Bien, hermanito Esta noche no dormire, con greras La voz de este hombre no presente El ingeniero Juan Manuel Contreras Esta noche, cuidado, cuidado, cuidado Eh, 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 eh Dicandur Es así como se vive El Ternabal Sancoma y Sanlozco La mano de la mano Dos mil y cuatro El Ternabal El Ternabal El Ternabal La última y los labos Se acaba de robar Esa posición, amigo Que son tan bien Hasta las redes sociales Desenero de Telegrino Y de Murro Esa noche Producciones Mami Cuidamos, cuidamos, cuidamos Soy Eh, 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 eh Mira nomás, qué bonito Esta noche para todos mis grandes amigos Con la gente del 6 de mayo Con la gente del 5 de mayo Con la gente del 5 de mayo Y los amigos del centro Bienvenidos Bienvenidos Ahí estamos en los buenos bandos Con el doctor Muis Con la gente de la Clínica 2000 Con ese choquero Ahí estamos en los buenos bandos Llegó la machinco ¡Santa María! ¡Santa María, no lo hagan! ¡Voy presente! ¡Gamala de nuevo! ¡El tremendo casante! ¡Mátate de ahí! ¡Que vaya a la coles! Esta noche para el Gingri Pérez En las redes sociales ¡Bailamos! 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 Vamos a marchar con el tremendo Mario, el Mario Junior, la pequeña Mariana. ¡Sole! Ahí estamos toda la gente. Toda la gente del Sol, bienvenidos. Esto es para la familia Sánchez Esta noche se lleva a un hijo Familia Flores Esta noche se lleva a un hijo Esto es para las familias delante Bailamos, bailamos, bailamos Quiero a los abuelitos Llegaron los abuelitos esta noche Con todos los milos delante Esta noche con los gran amigos por las secas Para todos por las secas Bailamos, bailamos, bailamos Esta noche con la familia López Bailamos, bailamos, bailamos ¡Sale! ¡Que baila el bachicuebo! ¡Eh, eh, 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 eh! Llegaron los camiseros Ahí están los tacos A dos por uno dicen ¡Bien, abuelito! ¡A dos por uno ¡Sale, eh, 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 eh! ¡Bien, abuelito! ¡S давай, abuelito! ¡Fame, каких, ques ל� Ages! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy presente! ¡Voy nuevo! ¡Voy nuevo! ¡Voy nuevos temas! ¡Voy nuevos temas, eh! ¡Esta noche! ¡Voy la música! ¡Voy el sabor! ¡Vodka! ¡Voy a ustedes! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Brit de burros! ¡Sale! ¡Viene a ver el top! ¡Viene a ver el top! ¡Ahí está con vuestro favor! ¡Voy viene a tener como frente! ¡Voy viene a ver! ¡Voy vamos! ¡Voy vamos! ¡Sale! ¡Vives de burros! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!